Si a mi hijo le pasa algo yo no lo soportaré, no, esta vez no lo soportaré, no seré capaz de salir de otra depresión Perdóname, yo te quiero, aunque me ahogue en un vaso con agua, no me dejes solo, eres lo único que tengo Eres lo único que amo, señor de la agonía, no me dejes solo, cuídame, yo te cuidaré Han pasado 14 años y todavía sigo amando a Dios, en mi corazón sigue estando Él Tiene 4 meses y ya le ha dado un leve infarto y lo van a operar Que mi hermana no sufra más por su hijo Que la carapulquerera nos alegre el alma Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Robles y quiero darles las gracias por compartir las publicaciones de este proyecto llamado La Carapulquerera Yo comencé esta aventura solo, pero le doy gracias a Dios porque se han unido personas muy importantes para sumar Y eso me alegra bastante, en serio Ahora, con respecto a los detalles del estreno, van a tener que mandar un inbox a nuestra página Y ahí le vamos a brindar toda la información correspondiente y todos los requisitos que deben seguir Para poder asistir a este estreno y no perdérselo, en serio, vayan, corran la voz Porque estamos trabajando muy duro para darles un mensaje de reflexión Esto es La Carapulquerera, es algo muy importante para todos Gracias por ver el video